En esto pensar Ollentes todos, habiendo discurrido en dos entregas anteriores sobre las palabras Padre y Nuestro, con que empieza el Paster Nóster o Padre Nuestro, pasamos al próximo ingrediente que la mirada hacia arriba proyecta en esta singular oración. Se trata de la frase que sigue a Padre Nuestro, la cual es, que estás en los cielos. Que estás en los cielos reafirma la ubicación direccional de la primera persona de la Deidad, como tuvimos ocasión de señalar al comentar la palabra Padre. En efecto, Dios está en todas partes al mismo tiempo, ya que Él es omnipresente. Pero es en el cielo donde presumiblemente está la casa del Padre, y donde Él tiene fijado Su trono. Por consiguiente, la ubicación direccional de la Deidad sugiere que el movimiento de la oración al Padre sea hacia arriba. Por ello hemos llamado a la primera de las tres miradas la mirada hacia arriba. Nos apoya el hecho de que las Escrituras se relacionan a menudo al cielo como estando en lo alto, por encima nuestro, como cuando en Hebreos 8.1 la Biblia usa la expresión, el trono de la majestad en las alturas. Contrariamente, las Escrituras acuerdan al infierno una orientación hacia abajo. Por ejemplo, hablando de los malos que serán trasladados al infierno, el Salmo cincuenta y cinco dice que descenderán vivos allí. Si descienden es porque bajan. Su movimiento es hacia abajo, desde una posición más alta que en este caso es la tierra. Del rico en el infierno nos dice Lucas dieciséis que estando en los tormentos, levantó los ojos hacia el seno de Abraham donde estaba Lázaro. Levantó los ojos porque el infierno queda por debajo con relación al seno de Abraham. Significativamente, como este rico levantó los ojos, también a nosotros se nos exhorta a levantar los ojos en el acto de la oración. Para reforzar su modelo de oración, que es un modelo oral, que enseñó Jesús a sus aprendices, Jesús mismo en persona solía también levantar los ojos al cielo para orar. Tal fue el caso de la oración que hizo por la unidad de sus discípulos en el capítulo diecisiete de San Juan. Dicha oración está precedida por la frase, Estas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Igualmente, en ocasión de multiplicar los panes y los peces y los peces, dice Mateo catorce diecinueve que levantando los ojos al cielo, Jesús pronunció la bendición sobre esta ración con que alimentó a más de cinco mil. Por vía de contraste, la historia del cobrador de impuesto publicano y del fariseo que subieron al templo a orar en Lucas dieciocho trece, destaca que el publicano de la parábola no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo. Es digno de nota que Jesús mismo específicamente dijo que la ubicación del Padre está en los cielos. Esta fue la primerísima declaración del Padre nuestro, que más adelante Él reiteró en otras Escrituras como Mateo siete once y capítulo veintitrés de Mateo versículo veintidós. A menudo, la Escritura se refiere a este cielo como los cielos de los cielos, como cuando Moisés recuerda a los israelitas en Deuteronomio diez catorce, De Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos. En mis viajes por el mundo he tenido el privilegio de orar desde muy alto viajando en avión a treinta y dos mil o treinta y cinco mil pies de altura. En un día soleado me deleito mirando hacia abajo y hacia afuera por la ventanilla al lado de mi asiento. Disfruto inmensamente del espectacular panorama que nos regala Dios nos regala Dios a esa altura. Mirando hacia abajo me viene a la mente la purificación del alma, mientras el aparato aéreo va deslizándose por encima de una fina pieza de alfombra formada por nubes densas del más inmaculado blanco. Luego, al mirar hacia arriba, al infinitum azulum de la bóvida celeste, recuerdo al cantor David entonando, arpa en mano, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Miro ahora hacia adelante, tan lejos como llegue mi vista, pero ésta se pierde a lo lejos en el horizonte sin fin. Quedo maravillado del ingenioso arquitecto que construyó y colocó en su lugar tanto espacio y tanta belleza a la vez. Mi corazón responde elevándose en alabanzas y en adoración al Supremo Creador. Luego, desde mi privilegiada posición a más de treinta mil pies de altura, me da por orar. Al hacerlo, recuerdo a éste o aquel hermano que allá abajote, sobre la superficie de la tierra, lucha por disparar una oracióncita o dos hacia arriba. Me doy entonces unas palmaditas a mí mismo, y me felicito yo mismo. Momentáneamente me creo un Superman. Luego, sin proferirlo audiblemente, me dirijo al hermano de allá abajo, te le digo, hermanito, te gané. Mi oración va a llegar al trono del Señor más pronto que la tuya, porque tiene que viajar una distancia más corta desde acá ribota. ¿Será posible? ¿Puede una oración que se haga a tales alturas llegar al cielo primero que una que se origine en la tierra? Todo depende de la actitud de corazón en el momento de orar, de la preparación de espíritu, de la limpieza de alma, y de la sinceridad de la fe con que enviemos dicha oración. Y respectivamente de donde estemos situados, esta es la prueba ácida que determina quién gane en la oración, cuál de las dos llega primero. Pero, alerta, mis amigos, no caigamos en la trampa de igualar el acto de la oración con una competencia olímpica o una carrera de caballos. La verdad de la verdad es que para Dios no existe diferencia real en cuanto a nuestra ubicación geográfica en el momento de orar. Podemos estar tan altos en una nave aérea, incluso más alto todavía, volando en un cohete espacial, o estar tan profundos como lo estuvo el profeta Jonás cuando tocó el fondo de los mares y vio allí las raíces de las montañas. Sí, aquel día cuando involuntariamente hizo su viaje en un submarino por el mar Mediterráneo. Sí, aquel submarino que navegaba controlado por el radar de Dios. No perdamos de vista que el Dios nuestro es infinito, y llega hasta rebosar todos los estratos de los cielos y de todo el universo. Los cielos de los cielos, nos dice la Escritura, no lo pueden contener. La distancia, la geografía, la geografía, el tiempo, o cualquier otra consideración humana, son irrelevantes para nuestro Dios. Nada limita a Dios, siendo que Él está en todas partes simultáneamente, como ya hemos señalado. La ubicación hacia arriba a que nos manda la oración modelo, sirve el propósito de fijar en nuestras mentes el concepto de que el Padre está alto y sublimado. Levantemos, pues, los ojos hacia arriba, sean estos los ojos físicos o los del alma, o ambos a la vez, para testar y para conceder la ubicación direccional de nuestro Dios. La mirada hacia arriba tiene la virtud de desterrenalizar nuestras oraciones, y facilita que le pongamos alas para que vuelen alto, altísimo, más arriba todavía de donde les es dado volar a las águilas. Volar alto hace que psicológicamente cortemos el cordón umbilical a la ley de gravedad que nos ata tan fuertemente a la tierra. Lo importante y sublime, amigo de la radio, mi hermanazo, es subir, subir, ascender a las cumbres, donde las alas de la oración nos llevan. Resulta exultante o eufórico, electrificante, vigorizante, poder despegarnos de nuestro entorno físico donde estamos sembrados, para ascender aún por encima de los treinta mil pies en que vuelan las aerolíneas. El objetivo principal, amado escucha, es que logremos tocar el trono de Dios por la fe, y que comulguemos allí con el que se sienta sobre dicho trono. Que penetremos los cielos de los cielos, para recibir el impacto de la presencia del Padre, y el toque milagroso de Su mano. Reiteramos que es el encandilante palacio de Jehová donde Cristo envía a Sus discípulos, cuando en el acto de la oración los enseña a irrumpir, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo hace, intuyo, para que no les quede otro remedio que pasmarse ante la belleza, la magnificencia y la inmensidad de aquel lugar, y ante la realeza, la majestad, la gloria y el brillo de la persona que se sienta sobre el trono. ¿Sabe usted por qué? Porque en el último análisis es allí, en el lugar de su morada, donde el alto y sublimado oye la oración de sus siervos, y es allí donde también los recibe, dialoga, comulga con ellos, y los perdona. Con esto en mente, oyente nuestro, deseo hoy la oportunidad de leer con cuidado, de ponderar con mucha reflexión, y demorar por un rato, en un pasaje muy especial, anótelo. Es el pasaje de Primeras Reyes 8, 27 y 30. Primeras Reyes 8, 27 y 30. Saldrá de allí recompensado y perfumado a la vez. Hermano o hermana mía, ¿recuerda usted el sueño de la escalera de Jacob, por la que subían y bajaban ángeles, y Dios estaba en lo alto de ella? ¿Recuerda usted la reacción de Jacob cuando despertó del sueño? Dijo Jacob al despertar, ¡Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía! Tuvo mucho miedo, y pensó, ¡qué imponente es este lugar! ¡Cómo inspira la reverencia! ¡No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo! Y Jacob llamó a este lugar, ¡Betel! Escuche ahora lo lindo que palabrea este pasaje la Biblia al día. Entonces Jacob despertó. ¡Dios vive en este lugar! ¡He dado con su casa! ¡Esta es la majestuosa entrada al cielo! Y llamó Jacob Betel a este sublime lugar. Betel es un compuesto de dos palabras hebreas. Bet, que significa casa, y él, que significa Dios. ¡Casa de Dios! Betel. Misión cumplida, Jacob, lograda de golpe y sopetón, y me temo que de sorpresa también para ti, visionario hebreo. Amigo nuestro, sueñe usted también como Jacob. Sueñe, pero no permanezca soñando. Despierte a la realidad, y despierte pronto. Es menester que usted descubra la magnificencia del lugar. Necesita vivir y grabar en el disco duro de su conciencia que el acto de la oración es el portal del cielo, el cual permite a nuestras almas acceder e identificar nuestro Betel. Logrado esto, podremos decirnos a nosotros mismos, y decirle al mundo entero, misión cumplida.